que tal amigos de locos por el car audio tenía muchísimo tiempo que no nos encontrábamos un auto que trajera componentes de la marca mexicana suono muchas veces les he comentado que esta marca es muy buena un poco cara pero vale la pena para empezar empezamos aquí con su motor 1600 de este volkswagen 1967 tiene el sistema eléctrico original no le han modificado todavía nada el sistema eléctrico solamente tiene una batería y aquí enfrente se ve la marca del taller instalador que es high audio vemos un amplificador que es el modelo 220.4 f obviamente de suono con un capacitor de la marca audiolabs con este amplificador están alimentando tanto los medios como el subwoofer que se encuentra en la ratonera vamos al interior de este volkswagen 1967 van a ver unos kick panels donde pusieron un set de dos vías de la marca focal vamos con sabor para los chilenos la gente del peyón esta noche ahí se ven los kick panels donde pusieron esos medios de la marca focal y aquí en la ratonera se ve el subwoofer bueno pues a ver jóvenes espero que si es 12 pulgadas apenas estamos calentando ahora con si hoy conocerles la gente que nos acompaña en esta noche en este sitio y en este lugar venganos a solicitar los sistemas hoy los vamos a complacer vamos a trabajar lo que ustedes quieran aquí nada más y nada menos en el guardo universal y la posada también le montaron un set de dos vías de la marca focal junto al subwoofer y la unidad principal es de dos din es una unidad principal de dos din de la marca nakamichi pero a mí lo que me llamó la atención fue que el amplificador y el subwoofer además todo el cableado es de la marca mexicana Suono es una marca completamente recomendable Suono que tiene para calidad de sonido tiene para open show subwoofers muy potentes también son de las marcas que la verdad no hay ninguna duda al momento de recomendar suono en cuanto a subwoofers amplificadores medios es la ventaja de que actualmente ya podemos cargar toda la música en nuestro teléfono o nada más conectarnos a youtube u otras plataformas en el streaming para poder poner música y disfrutarla en nuestro vehículo en este caso un volkswagen 1967 ¡como a yo! ¡como a yo!